Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos Laguna cierra su temporada rumbo al Cláusura 2024. Santos Laguna concluyó este sábado su pretemporada rumbo al Torneo Cláusura 2024 con un doblete. Encuentro frente a los reginegros del Atlas que culminó con un triunfo por bando. El doble partido se llevó a cabo en las instalaciones de la Academia Aga, donde los dirigidos por Pablo Repeto lograron el triunfo por marcador de 2 a 0 en el primer cotejo, el cual se dividió en dos tiempos de 40 minutos cada uno. Las anotaciones de los albiverdes fueron obra de Harold Preciado, asistido por Franco Fagundes y de Ismael Gobea, quien mandó el esférico al fondo de las redes con un potente disparo de pierna derecha. Para el segundo encuentro que también consistió en dos tiempos de 40 minutos, la victoria fue para los rojinegros por marcador de 2 a 1. La anotación santista llegó por conducto del atacante Javier Correa desde los 11 pasos, mientras que por los locales anotó Raimundo Fulgencio, quien se estrenó con la Casa Rojinegra y Brian Trejo. La escuadra santista retornó más tarde a la Comarca Lagunera para descansar el domingo, y será el próximo lunes cuando retome sus actividades en Territorio Santos Modelo, ya enfocado en el duelo de la jornada 1 ante Chivas. La preparación albiverde rumbo al clausura 2024 consistió en etapas de trabajo en Territorio Santos Modelo y la ciudad de Guadalajara. Por otro lado, ahora Rayados le arrebataría su fichaje por sorpresa al América. Rayados busca reforzar sus líneas de cara al mercado de fichajes. Ya se ha hecho oficial la llegada de Jorge Cachorro Rodríguez, así como confirman medios como ESPN, la llegada de Brandon Vásquez como centro delantero. Sin embargo, en el cuadro Albi Azul piensan reforzar una línea que para muchos sería impensada, ya que se cuenta con un jugador que ha sido uno de los más destacados del equipo. En este caso, hablamos de un jugador que habría estado cerrado en el América. Según insiders como Saúl Águila o medios como 90 Minutos, confirmaron que su llegada a Coapa era inminente. Ahora, nuevos reportes indican que dicho futbolista se encuentra cerca de Rayados, debido a que si no llegan a cerrar el fichaje de Gerardo Arteaga, este terminaría por llegar a la Sultana del Norte. Nos referimos a Omar Campos, lateral de Santos Laguna que se ha ganado una de la jerarquía en el mercado. Y es que el jugador ya se pintaba como el próximo refuerzo azul crema, por lo que todo indicaba que el cuadro regiomontano les arrebataría un fichaje importante, puesto que Campos es de los jugadores proyectados de la selección mexicana luego de Arteaga y Jesús Gallardo. Se ha hablado del interés de Chivas por firmar a Jesús Gallardo, según reportes de Iván Elizondo. Y es que se han levantado rumores de que el lateral albiazul podría salir en caso de que llegue el jugador del Kenk o el lagunero. Por último, Santiago Muñoz cree que no pesa la grandeza de Chivas previo a la jornada 1. El futbolista mexicano Santiago Muñoz del conjunto de Santos Laguna dentro de la Liga MX, salió a señalar la grandeza de un equipo como las Chivas, pero siente que no le va a pesar. En el arranque del próximo torneo clausura 2024, el delantero del equipo de los laguneros, comandados por el director técnico uruguayo Pablo Repeto, habló frente a los medios de comunicación, donde fue cuestionado sobre su primer encuentro en la jornada 1, donde visitan al estadio Akron el próximo sábado. Sabemos que Chivas es un gran club, claro que será complicado como lo son todos los rivales, pero insisto, estamos enfocados en lo propio, nos sentimos muy bien y tenemos confianza en nuestro trabajo, señaló el delantero. Santiago Muñoz cree que las Chivas pueden ser un equipo complicado como locales, pero el Santos es un rival que está trabajando bien y puede arrancar con victoria de visita, además de buscar hacer una fortaleza del estadio Corona. Desde siempre estoy muy agradecido con la afición, porque desde mi debut recibí mucho cariño, entonces yo quiero devolverle lo que me han dado. Estamos enfocados en lo nuestro, en la pretemporada que comenzó en territorio Santos Modelo, además de los partidos de preparación aquí en Guadalajara.